El puto, ese es papecito y no contesta el puto Dile que conteste, dile que estoy yo aquí para que conteste La borró de... ¿Ah? La borró De verdad ¿Por qué más? Seguimos a borrar de fondo Que puto Yo le estoy mandando un mensaje, le estoy mandando un mensaje por Facebook y no contesta, ya contestó Espera, espera, espera Ya ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? Que me borró Papecito, es a mí que agarra el papecito como antes corría como loco marihuana y con suza de láser Y Diego así podía matar a la gente Bueno, pero es que papecito si es marihuana Si, si, si es marihuana, es poder pedo ¿Cómo se llama papecito en Skype? Juan, no? Juan Pedro, ¿no? Juan Pedro, ¿no? Ah, no Hay una niña aquí No, ese fue Donas Juan Juan? Juan Pedro, ¿tú vi? ¿Juan? ¿Y tú vi? ¿Juan? ¿Y tú vi? ¿Juan? ¿Y tú vi? ¿Y tú vi? ¿Juan? Yo soy Facebook Escuchando las rolas Proyecto X Vamos con Proyecto X Eh, Carles, ¿de qué velocidad es tu internet? No sé, como de 10, creo No jodas No jodas 10 megas del puto Así, ¿cuándo? No No peña, yo tengo 2 Tengo 2 y me llega solo como 1 y medio ¿Te pegó? Me llegan 4 a los 5 Ay, Rangos deja de robar internet, por favor Si, el puto roba internet Rangos Si, si Moni también Pero bueno y si roba internet No, eso si roba internet Eso si roba y... Por eso cada rato se caen Si, cada rato le dan la... ¿Cómo andan? Ah, mierda, cancelé la... A la verga Cancelen, 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 cancelen ¿Por qué? Cancelen, cancelen Carles, no puedo creer que te conozco tu voz por primera vez Uuuuuy, marico Carles, no puedo creer que te conozco tu voz por primera vez Uuuuy, marico ¡Linco! No sabes que últimamente no se por qué se me da para rober el video El video que grabó Madre contra los jejeos ¿Cómo me río con ese video? No, el rago que decir puro pendejada hacía en ese pinche partida A verga, vete a la verga, puto rango Cuando mames no me dejaba pasar el culero A checar a su madre ¿Para dónde no te dejaba pasar si ya me pasaba? Yo siempre estaba a la derecha de ese mapa Pero ahí a huevo, cerca de mi Cerca de mi hijo de puta Cómo castraba el culero ¿Volviste al juego, bro? Sí, sí, aquí ando con estas niñas No jodáis, salió porque este Puto mapa a la mierda Che, te banearon tu cuenta, ¿no? No, 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 sí, no Yo no soy relojosa Por acá hay clobanero ¿Pero qué onda? ¿Por qué no estás jugando tu cuenta, bro? No sé qué pudo Como se la pasé a Rango y Rango le cambió Esa cosa de reportar cuando cambió La contraseña del correo Quitó esa mierda, pues, no sé qué pedo No, ni verga, te banearon por el casco Te banearon, cabeza de huevo Esa es la verga, ya me mataron por la tarde hablando con ustedes Por el casco, te banearon Sí, ¿y cómo andas Scarlett ahora? ¿Sabís como antes o andas nova ahora? No, no, no Si le gano a Rango y se ponen a llorar ahorita Si le gano a Rango ¿Andabas llorando ahorita? No, puto roquetero hijo de puta Ya comenzó este ¿Y ahora por qué estás en ese clan, pinche papá? Si este clan es una mierda, me dijo Rango ¿Puro aimbot? ¿Que usan puro aimbot? No, no sabés que no hay mal clan, vos No, ellos son buenos, vos En serio te digo Si no, no me hubiera venido a este clan ¿Que usan puro aimbot? ¿Quién sabe qué? No, 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 nadie usa Vamos, vamos ¿Hace cuánto que volviste al juego? Como hace dos días Ando Pro no juegas ¿Cómo estás? ¿Estás oxidado, no? ¿Qué va a ser? Sí, sí, un chingo Sí, sí jugaba, que ese es tonto Sí No, pues tienes que ser tonto, ese es tonto Tienes a cuarenta level Tienes a cuarenta level cuarenta y siete Sí, yo no juego y tengo una cuarenta y siete Lo que pasa es que no nos agregaba No, esta me la dio Hoster, esta me la dio Pregúntale a Hoster ¿Qué? Ni verga No, neta, que me la dio Hoster Si yo, no, si me la dio Hoster No, 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 si me la dio Hoster Si hubiera jugado, yo les hubiera dicho Vamos a jugar unas partidas para romperles el culo Pero como mucho A la verga de Maturri En Buster Creo en ti y en este amor Oh, bitch Oh, pura rocket, loco, no se puede jugar así Pero lo mejor del regreso es que viene bilingüe ahora Sí, ahora habla inglés Ahora habla inglés Ahora habla inglés Ah, me big boy no funciona, mierda Ya, es que el hack, el hack, el hack El hack, el hack Oh, viste que cantidad de hackers hay ahora, no, Scarlett ¿Eh? Viste que cantidad de hackers que hay, no A la verga, el justo borroquero de merda ¡Crumba! ¡Tres! Qué lindo llevarse a tres Se exitó Igual es verga, por seis O sea, Rango, qué buena partida tuvimos hoy Vos y yo, mano a mano Uuuuuy Sería un rango horrible Cuando estoy cerca de Rango me da lag Porque tiene hack, toma la verga Se activa Se activa Se activa el todo también Cuando estoy cerca de Rango me da lag, dice Qué hijo de... Ahí están todos, aquí campeando Aquí en la pared Es un rango de torreta Mirale el Keyow ahí Che, si estará oxidado Keyow Que Neo Kale ganó 4 a 0 Neo Kale ganó 4 a 0 Vale, verga Viste, ya Keyow ya, está más oxidado que... A la verga, me mataron Dale, matelo Creo Ese muy negro tropecito que no usas pinche sprint A la verga, yo te ve ahí como pinche loco No, yo ya ahí te veía como pinche loco corriendo Como marihuado, eh, no mano Sí, sí, sí No, pero la sprint la dejé hace rato Y la mota No, esa no No, esa no No, esa no GG Putos camperos de mierda Ufff, ufff No, vale verga Mirá, granada y los mato No, 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 puede ser que no los matean ahí Uy Ahí sí, ahí sí No, eso sí, toquí no trazar Azara es para noobs, vale verga Eh Me ha decepcionado el botesito Pasa que tienen mucha... Están poniendo muchas sentinela Y una de esas pros Vale verga y salgo y me matan Tienen muchas sentinela, no se puede avanzar, bro Ajá Ya vi Viste? Ya venís a estar Ahí me mataron Ahhhh Vale verga este El que yo se veí Me mató Aquí hay un puto camper Que está con el rocket Sharingan Sharingan si ves esto Me gusta esta mapa porque el lago rojo campea mucho Y el puto la mataron, buena Si Buena pape Si, pasa que no, no podemos Voy, 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 voy Te acompaño, te acompaño, te acompaño Vamos Buena, buena, buena Vamos Bien, bien, bien Viene Scarlett Viene Scarlett No me dieron punto a la mierda Por feo Como que por qué Yo no pregunté por qué Ups, creo que alguien va a usar a bandida Nooo Buena, 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 buena tío, buena Donas está acá en la conversación Si, claro, claro Claro, claro tío Ni habla de eso Como, como, como Como íbamos a dejar a Donas afuera Hoy Hostia, buen día Coño, coño, coño Pues me salgo nada Putos nubes, nubes, se sale Vete a la verga rango Bueno, ¿por qué me quedó primero el puto? Si, si, si Algo para que Para que mis estados Para que mis estados no empeoren Vete a la verga No empeoren No empeoren ¿Cómo? ¿Mi muerte por kilo? Esa mierda Me cagaba de la ruta Ay, mira, tengo mucho Muerte por kilo Esa mierda Kill por minuto Muerte por kilo Qué pendejo Qué pendejo Yo me cagaba de la ruta Ahora viene Bilingüe Y Tomás caballos que hacen Jajaja Pero Bilingüe más que Melo Si Ay, Dios santo A ver, despídense Que ahí termina el video Bueno A ver, despídense Ay, Dios En serio Todo este tiempo de video, no mames Como, cuento como media hora Si, despídense, despídense ¿Hace cuándo que están jugando? A ver, a la verga Despídense, pendejo No, yo no me despido de tonterías Si me pagas Si, si no No, no me pagas 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 Nos vas a poner oro Por lo que ganes con este video Si Entonces así nos despedimos